¡Olé! 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 Veré que un toro córdano y un espontáneo sobre la plaza forman la ropa con la afición. ¿Por qué se busca un símbolo en cualquier ídolo? ¿Quién de los toros pide los ojos en la afición? ¡Olé! En la era del ruedo español hay un fuego de sangre y de sol. ¡Olé! 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 El tiempo será para ti Olé, torero Mejor que Pacino y que Pedro Romero Y en la plaza hay un letrero Que todos gritarán Olé, torero Olé, olé Olé